bueno pues en este vídeo vamos a desmitificar el uso de los filtros V en la primera imagen tenemos una toma con filtro V donde se ve un flare, bueno si es un flare, un reflejo e incluso se ve más el ruido en la segunda toma tenemos exactamente lo mismo pero sin el filtro V no hay reflejos, el grano es un poco más fino quise exagerar estas tomas para que se viera así muy exagerado con y sin bueno ya no les cuento más y vean el resto del vídeo creo que no tiene pierde hola que tal, aquí Lurkan, ahora estoy, bueno el día de hoy tembló en la Ciudad de México tembló bastante fuerte y se ha ido a la luz todo el día ya no pude hacer unas fotos que necesitaba hacer y tuve una buena noticia que es que llegaron los filtros V estos filtros V los estaba esperando desde hace casi un mes y hoy llegaron porque quiero probarles más bien quiero probarlos porque siempre ha habido una especie de pues controversia acerca de si los filtros V realmente sirven para proteger los lentes o que pasa con ellos que si pierden calidad, que si no pierden calidad yo las fotos que he hecho y las pruebas que he hecho es que si pierde calidad porque al final de cuentas estás poniendo un cristal de 20 pesos o no sé 10 dólares o lo que quieran con cosas pues caras pero hoy voy a hacer una prueba dicen que estos, estos filtros los filtros V son unos filtros V de calidad decente costaron 10 dólares 10 o 15 dólares, no recuerdo bien esto sirve para proteger el lente el lente que están viendo ahorita se movió porque es un lente que ya no funciona bien pero precisamente vieron hace ratito como he estado grabando voy a ponerle esto, voy a hacer unas pruebas y vamos a ver si realmente lo protegen si ven que el objetivo ahorita que lo suelte se mueve es porque le está roto bueno, ya estamos aquí de regreso este es el objetivo que les voy a mostrar es un Sigma 1850 tiene diurex porque la parte de aquí de abajo está floja pero es con el que grabé hace ratito les muestro ahí está entero es con las que hice las primeras grabaciones bueno voy a quitar el parasol vamos a ponerle el filtro es un filtro es un filtro V es un filtro V parece más de plástico que de cristal si y este ya está puesto se supone que este filtro lo protege bueno que pasó ahorita el objetivo nada el filtro se abulló pero yo no quería que pasara eso eso no fue nada como le hacemos otra vez está puesto vamos a ver ya se rompió el V y ya no sale este este ahí está el filtro V roto dirían bueno es que lo protegió bueno ahora le ponemos su parasol ajá ¿qué pasó? nada nada pasó el parasol está íntegro y el objetivo también sigue estando bien el filtro a la segunda caída se echó a perder el objetivo ahí sigue ahí sigue ajá entero de hecho el piso ya tiene marcas vieron como le di al piso ya tiene aquí una pequeña marquita una pequeña marquita de las piedras pero vieron como le di entonces ¿qué pasa? lo dejamos caer otra vez el parasol entero manchadón el objetivo protegido a la segunda caída esta porquería de 15 dólares se echó a perder entonces si ustedes gustan más pruebas las hacemos mi conclusión es esto esto no protege solo lo hacen a uno tirar el dinero esto ¿qué cosa protege un objetivo? el parasol ahí está de hecho ya vieron que lo dejé caer solito ya vieron que le pegué ajá no le pasó nada los objetivos hoy en día están hechos para resistir si quieren lo monto en la cámara para que veamos cómo está funcionando tengo incluso otro otro V por si todas estas pruebas algo fallaba en la cámara pero creo que no ahí sigue grabando es que no es fácil conseguir este no es fácil conseguir objetivos quiero agradecer a Eclipse Eclipse Studio allá de Zacatecas por haberme facilitado este Sigma pues dañado aunque ustedes vieron que todavía graba bueno que se ve bien perdón que graban la cámara Eclipse Studio muchas gracias no sé si con esto les parezca que el mito de que los V protegen sirva de algo este para mí los los V no protegen de nada ya se volvió a romper más ya se rompió ahí sigue señores entero los V no protegen protegerán en casos excepcionales una piedra directa quizás y eso habría que hacer las pruebas pero bueno ahí están las pruebas ahorita lo monto y van a ver cómo se sigue viendo este objetivo y yo también voy a seguirle viendo estamos en contacto ojalá y todo salga bien porque no puedo estar echando a perder V nos vemos hasta luego Alejandro Sánchez y vamos a poner un pedacito más con un resumen hasta luego bueno aquí podemos ver el objetivo el que estuvo en en las pruebas si no sé si no sé si este si se vea bien pero si ustedes se dan cuenta bueno estamos en la azotea de mi casa este el objetivo ahí está está entero ahorita acabo de montar el objetivo que estuvimos probando y bueno o sea no tiene mucha calidad pero quiero que vean que se sigue viendo bien tiene un pequeño rayoncito después de tantas caídas pero incluso no es perceptible el rayoncito aquí se ve o sea en la mano tengo mi objetivo 31.4 y en la cámara está montado el objetivo de pruebas tiene un rayoncito en el centro pero no no es este no es visible vean después de todas las caídas y ahí está los objetivos hoy en día están hechos para resistir los que no están hechos para resistir son los filtros V bueno aquí está el objetivo con el que estuve trabajando hace rato hola estuve este es quiero que lo vean pues el parasol no está realmente maltratado el objetivo tampoco una pequeña marquita que tiene aquí con las piedras y nada más y y y bueno como les explico aquí está el el por qué luego se salía de foco pues es muy sencillo porque tiene un diurix para para este para mantenerlo firme o sea el objetivo está dañado así me lo regaló el buen amigo Eclipse Eclipse Studio ahí en el foro de Memo o en Facebook también lo encuentran extraordinario fotógrafo de la ciudad de Zacatecas espero no estarme equivocando ahí está entonces le ponía yo el diurix porque cuando lo montaba yo en la cámara pues por el peso aquí está la marca aquí se abría así entonces le puse el diurix pero el objetivo ahí está de hecho al final de la toma anterior en la azotea este pues se ve que está trabajando de hecho ahí este objetivo se les cayó y lo pegaron y no cambia la distancia focal por lo menos que está roto pero lo que yo quería que vieran era la resistencia de del cristal frontal el cristal protector si alguien quiere que hagamos otro tipo de pruebas pues ahora sí que díganmelas y las hacemos si alguien quiere cooperar para que yo recupere mis 15 dólares de mi UV se aceptan las donaciones espero que con esto a muchos yo ya quedé convencido bueno yo ya estaba convencido ahora lo estoy más de que los UV solo sirven para lo que es un filtro que quita la neblina por ejemplo en un paisaje bueno ya hablaremos para que sirve cada filtro los filtros UV son para lo que son y hoy en día este ya trae un UV protector una capa entonces los filtros de UV ya no son tan útiles pero una cosa importante es que los UV no protegen de los golpes aquí está aquí está de hecho yo creí que el parasol se iba a romper y no ustedes vieron como le di lo dejé caer y todo este todavía este video está así un poco extraño pero todavía estoy un poco friqueado por el temblor este espero que entiendan eso en el azoteo hago partes como que se me quemó el video es la primera vez que hago video en exteriores con mi 60D y bueno el objetivo creo que se cumplió y si no se cumplió pues háganmelo saber y veamos que más hacemos ojalá sea de su utilidad y este la verdad se lo vuelvo a poner bueno no sé si lo voy a poner y espero sus comentarios y quiten esos filtros UV para proteger esto si protege nos estamos viendo hasta la próxima y pásenla bien bueno yo soy Lurkan estamos en contacto Lurkan.com en facebook en youtube Lurkan01 mi correo es Lurkan arroba gmail punto com o asanchezm arroba eioncompugraf punto com saben cosas de fotografía de cómputo estamos a sus órdenes nos estamos viendo hasta la próxima pásenla bien y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!